Muy buenas a todos, psiquillos de mi canal, soy Surgen y aquí estamos chicos, estamos en el campeonato Sol F2 Que vamos a correr como pilotos, ya se lo sabéis que aquí en la Sandivision estamos como pilotos, somos poquitos hoy No puedo estar mucha gente, y vamos ya para allá Estamos solitos hoy, no está Ruben con nosotros, que ya sabéis que está en el campeonato, también está TARD, Cobra Seguidor y suscriptor mío, y tampoco no ha podido estar hoy, así que estamos solitos hoy, es lo que hay chicos Por lo demás, voy a ver como va el tema del directo, voy a compartirlo y todas las cosillas antes de salir Ah no, espérate, esto era vuelta, es verdad, era vuelta rápida Vale, ¿se podían poner reglajes? Sí, vamos a poner los de Holanda, estamos en Holanda, lógico Genial Venga, los he guardado Venga, los he guardado Venga, los he guardado Acabo de perder los reglajes Porque no se los pueden poner Vaya fail Que acabo de hacer Vamos a poner mayor carga Vaya fail que acabo de hacer, porque acabo de poner reglajes Ahí que no son los míos Me cago en la puta, que fail más loco acabo de hacer Tío, te cagas Que fail más loco acabo de hacer yo ahora mismo Madre de Dios He borrado mis propios reglajes F Vale, vamos a hacer la vuelta clasificatoria a ver que tal Estamos con Alfa Tauri, como podéis ver Y a ver que tal nos sale, va Hostia, chaval Vaya corrección Vaya corrección Que me acabo de sacar de la chistera, eh Vaya corrección Que me acabo de sacar de la chistera Perdíamos el coche totalmente, eh Ahí Vale, acabamos vuelta, chicos Hemos acabado vuelta Ahora miro como va el directo y todo Vale, chicos Voy a compartirlo Darme un segundo Vale, acabamos vuelta, chicos ¿Cómo se oye y todo? Bien, ¿no? Me imagino Espero, vamos Que se escuche genial Que se escuche genial Pues unir cuartos Hemos quedado bien Vale, chicos Vale, chicos Espero que salga buena carrera Vale, ya estamos aquí, chicos Estamos ya en carrera el domingo Vale, genial Gracias Gracias a no sé quién Por el follow Voy a ver quién ha sido A Joaquín Gracias, Joaquín, tío Bueno, no he mirado la estrategia, tío Trabajar un poquito de combustible Venga, vale Venga, chicos Pues hay vuelta a formación No lo sé, ¿eh? Ahora mismo Sí Hay vuelta a formación A ver si nos adelanta Vale Venga, chicos Pues haremos cuartos ¿Eh? Altar un poquito de neumático ¿Se puede entrar al campeonato? Pues no te sé decir Ahora mismo, la verdad No sé si No sé si está lleno No sé si está lleno Obviamente ahora mismo Hay poca gente Porque no han podido participar Y estamos en pretemporada aún Pero no sabría decirte Lo que puedes hacer Es contactar con el campeonato El campeonato es www.solof1.com Creo, ¿eh? Creo que sería así la web O si no Lo que puedes hacer Es contactar mejor Mejor que por la página web Contacta por Twitter Que el Twitter es C Solo F1 Arroba C Solo F1 Todo junto, ¿no? Y ahí sí que es más fácil Que contactes con ellos Por el Twitter Por cierto Dame un segundo Que igual subo un poquito El volumen Del juego Que se escucha bastante poco, ¿no? ¿O qué? Se escucha bastante poquito Vale, genial Ahora se debería escuchar Un poquito más alto Y un saludo a todos, chicos Vale, esto va a comenzar He patinado un poquito De atrás, ¿eh? Virtual ¿Virtual? Virtual Sceptica, chicos Ha habido Accidentes por ahí detrás CSV acabando Enseguida sacan la bandera verde Mantén la delta positiva Hasta las banderas verdes Activamos Air Nos pegamos un poquito A Ismael Ya sabéis que jugamos Solo con la ayuda De la línea, ¿eh? Es su única línea Su única ayuda Activada La línea Porque la atracción Vamos en desactivada ¿Verdad? 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 Cuidado que nos patina Un poquito de atrás el coche Por culpa de la tracción Activamos el ERS Guau, por mirar comentarios, tío Puso a mirar comentarios y me fui de fuera Viene el de atrás fuerte, eh Vale, tenemos DRS Aún con el piloto delante Aunque se nos está escapando el cabrón Se nos está escapando del DRS ¡Hostia! ¡Lol! Va ya Contratrazada, eh Lo malo es que he bloqueado mucho en esa curva, eh Siempre Tenemos que ahorrar un poquito ERS Chicos ¿Y se puede llevar alguna ayuda? Pues se puede llevar el control de tracción Se puede llevar la línea Como puedes ver que la tengo puesta Y... Y las marchas automáticas o manuales Lo que no se puede llevar es lo de boxes Y... Y la ayuda del ERS Como la ayuda del combustible Y todo eso no se puede Pero más o menos Se puede llevar las ayudas más Más típicas Que tiene la gente puesta Si es así que se pueden llevar Qu женщinas Ha! Una de lasias La demanda La demanda Ocran La demanda Que tiene muchas posibilidades Que tiene muchas zapadas La demanda Ocran Vale, de momento vamos bien, ¿eh? Manteniendo posición En la que salimos Vamos bien, porque ahora no nos hace falta Gastar airs Eso intento, eso intento Centrarme en la carrera A ver si consigo Al menos quedarme cuarto Que parece ser que es mi ritmo Siempre bloqueo aquí, ¿eh? Me cuesta mucho no bloquear Y ahí siempre derrapo también Acelero demasiado Y no debería Vale, de momento mantengo distancia con el de atrás No sé si estará igual A lo mejor Dejando un poquito hueco Para refrigerar Posiblemente Seguimos ahorrando airs Que el de atrás me imagino que también estará haciendo Lo suyo Ahorrando airs Ahorrando airs Ahorrando airs Vale, bien He sacado un poquito de tiempo Al de atrás, eh Estoy aumentando distancia Vamos a darle un poquito a leer En esta recta Intentar sacar un poquito más de distancia Gracias 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 Nada Estamos corriendo bastante bien ahora, eh Estamos corriendo bastante bien ahora No te preocupes por los neumáticos Están bien Genial Cuatro segundos al de atrás ¿Cuánto tenemos que parar? ¿En qué vuelta? Vuelta 12-14 Vale Me cago en la puta Que se me puso pausa solo Se me ha puesto pausa solo, eh Os lo juro Se me ha puesto pausa solo, tío Pero qué cojones ¿Me quiere trolear el jueguecito o qué? Se me ha puesto pausa solo Nada, chicos Buena carrera de momento, eh Tenemos que intentar No tener ningún error Y no teniendo errores Una cuarta posición está bastante Bien Nos acercamos a la ventana de parada en boxes Vamos a ponerte duros El coche de delante Venga, chicos Bien Seguimos igualando distancia Aumentando un poco Estamos ahí, ahí Estás ampliando la ventaja sobre el coche de detrás Le sacas cinco décimas por vuelta De la ventaja Lo acercamos a la ventana de parada en boxes O ver No 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 venga chicos bien yo creo que ahora en la recta le pondremos cerce vamos a ponerle ears han parado en boxes vamos a parar en esta vuelta chicos estás dosificando muy bien el combustible sigue así venga genial vamos vale entramos chicos hola que tal tío que tal todo salimos ponemos duros cuidan las ruedas tienen que aguantar hasta el final de la carrera estamos cuartos misma posición que bloqueo que bloqueo que bloqueo me acabo de hacer me gustaría entrar en el DRS con el de alante así tendría un poquito más de ritmo por vuelta con su DRS pues que va rápido va más rápido que nosotros yo creo no nos da no nos da DRS tío que putada que putada no nos da DRS por nada eh vale tenemos DRS chicos genial tenemos DRS ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si ha salido un coche delante de ti, bandera amarilla. Gracias. El coche que llevamos delante nos saca 2,4 segundos. Hola 2B. Bienvenido tío. Bienvenido al canal. No se que más puesto. A ver si ahora lo consigo leer. En la recta. Vaya vaina Con el puto mando ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con el mando? ¿Qué te pasó? Estoy recortando con el coche de adelante Pero muy lento, muy lento Muy despacito, pero recorto Necesito volante No te arrepentirás Cuando lo tengas no te arrepentirás Porque mola mucho correr con volante El coche de delante va muy lejos A 1,9 segundos Oye, el comentarista Y pilón, noto Dani ¿De qué? ¿De esta categoría? ¿Dices? 2B Que ha sido Dani Ortiz El comentarista Es que no tengo tiempo Casi a leer comentarios Ah, que tiene Vale, vale, vale Que tiene carrera De las 24 horas De Le Mans Vale, vale Buah Pego unas bloqueadas ahí De miedo, tío Las bloqueadas que pego en esa curva Son de miedo Aquí me he acercado bastante A Daniel Además, he hecho récord en morado Del sector Que bueno sería meterse otra vez en el DRS Sería lo suyo, tío ¿De qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Ah, Tard, eres tú. Hola, Tard, tío. ¿Qué tal? Estamos en la categoría en la que tú estás, en F2. Estoy cuarto en lucha por el podio. Pero es que tenemos Daniel y yo prácticamente el mismo ritmo. Quizás yo un poquito más, pero... No, 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 no? No, 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 no. Hola Piki también Te acabo de ver ahora Pasarte por ahí Ay que nos tocamos con el Ay que nos tocamos con el Con el de boxes Con el de boxes Vamos aquí Daniel y yo Dándolo todo tío Usa los neumáticos con cabeza Aministralos bien Ay no Gua tío Cuando voy detrás de Cuando voy tan pegado a Daniel No me agarró ahí nada el neumático Tío en esa curva Me fui fuera Lo visteis no No me agarró nada el neumático Como se nota el aire sucio Que no puedes ir pegado A un piloto Justo detrás Justísimo en una curva Cuidado Creemos que puedes empezar A perder agarre Venga que podemos Venga que podemos Venga que podemos Venga que podemos ¡Uh, uh, uh! ¡Que no cogemos! ¡Que no cogemos! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Vaya lucha! ¡No parpadeen que se lo pierden! Estáis petando el chat, lo sé. Vamos a poner enriquecida, a ver si conseguimos darle gas y quedar en podium. Tengo que salirnos del DRS, ¿eh? Sería lo suyo. ¡Vaya! ¡Vaya! Se la pegó Se la pegó Daniel Se la pegó Daniel Se le fue por tracción Sí, 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 ha perdido mucho tiempo No voy a cantar yo victoria Porque me puede pasar a mí en cualquier momento Ya sabéis que voy con la tracción desactivada Y... Se te puede ir el coche a la mínima Guau, chavales, vaya lucha Con Daniel, increíble Estás abriendo un hueco importante con tu perseguidor Le metes algunos segundos por vuelta Tengo el neumático un poco tocadete Tengo el neumático tocadete Ahí está Vuelta rápida ¡Vuelta rápida de la carrera! ¡Vuelta rápida! ¡Sigue así! ¡Vuelta rápida de la carrera! Bueno, ¿qué, chicos? Buena carrera, ¿eh? Con ritmo... No sé Estoy teniendo muy buena carrera, chicos Me gusta... Me gusta mucho landa, ¿eh? Nos quedan cinco vueltas de combustible Me gusta mucho landa ¡Sulcena! Me gusta, me gusta mucho landa, tío Se me da bien Se me da bien, tío Ya sabéis que la única ayuda Vuelvo a repetir La única ayuda que llevo es la línea Con lo demás, todo desactivado Adjetivo de combustible más uno Mezcla superior disponible Yo estoy teniendo muy bien ¡Vuelta rápida de la carrera! ¡Vuelta rápida de la carrera! Venga chicos Tres vueltas quedan Tres vueltas y lo tenemos Tres vueltas y tenemos el podio A ver si nadie me quita la vuelta rápida Estaría guay Que nadie me la quitase Cuanto más tiempo pase Si no entran a hacer el puntito de la vuelta rápida Igual me la llevo Si no entran a cambiar neumático A neumático blando, claro Si para alguno a cambiar el blando Pues F Voy a quitar la vuelta sí o sí Hola vida, bien, bien Voy haciendo un carrerón Haciendo un carrerón La verdad Estoy haciendo un carrerón Tuve una lucha con el cuarto Tuve una lucha con el cuarto Con Daniel Me cago en la puta De verdad Para grabar, eh Y subirla ahí Un clip De... A Twitch Buah, chaval Vaya lucha con el cuarto Tremendo Y ahora voy con el neumático Delantero izquierdo Que tendré blistering Y tendré graining Y tendré de todo Tengo mucho desgaste En ese neumático, eh En el delantero izquierdo Lo tengo tocadete Nos quedan dos vueltas De combustible Me gusta este circuito Por las cuestas Es muy bonito Ese circuito Me encanta Me encanta a mí también Y no se me da Nada mal, eh En verdad Se me da Nada, nada mal Me han quitado la vuelta, tío Ismael, cabrón Me han quitado la vuelta rápida Oh, chicos Estamos F Nada, lo ha hecho muy bien Ismael Fijó que ha ahorrado Erz Y ha atacado todo Para hacer una vuelta rápida Atención Última vuelta Repito Última vuelta Me ha quitado la vuelta rápida, chicos Pero bueno Aún así Fue un carrerón, eh Buah, es que ese neumático La probabilidad de pinchar Es bastante alta, eh El delantero izquierdo Lo tenemos en la B Bandera amarilla Bandera amarilla Ahora, cuando acabe Leo comentarios Vale, chicos Vale, despejado Ahora, cuando acabe Leo los comentarios Hostia, pues La bandera amarilla Fue el segundo clasificado, eh La bandera amarilla Fue del segundo clasificado Buah, chicos Vaya carrerón Podium Ahí lo tenemos Vaya podium Que nos hemos Segundos LOL Por sanciones No me lo creo Vaya carrerón Tío Tío Vaya carrerón Que nos acabamos de hacer No, Rubén no está Rubén no está hoy Vida Buah, qué carrerón Nos acabamos de hacer Chicos Impresionante Qué carrerón Buah Flipas Sí, sí, sí Sí, sí, Eva Es que ese neumático En esa curva En una curva En la Uno Creo que es en la cuarta curva Bloqueo Bloqueaba Prácticamente en todas las vueltas Bloqueaba Neumático El izquierdo Lo bloqueaba en esa curva Y mira cómo está Lo veis, ¿no? Está el neumático En la B, tío Se ve la El El graining Se ve el graining En el neumático Buah, qué carrerón, tío Qué carrerón No sé No sé cómo han puesto a Ismael Y no a mí, ¿eh? Porque No, Ismael, cabrón Se ha llevado la vuelta rápida Pero casi nos la llevamos nosotros, ¿eh? Casi Incluso nos hacemos nosotros La vuelta rápida A ver por cuánto nos la quitó, ¿eh? Vamos a verlo ahora Por cuánto nos quito la vuelta Bueno, chicos Pues ahora Y nada En 20 minutos Vuelvo a estar en directo Para retransmitir Para retransmitir La primera categoría Esta es la segunda Pues ahora A las Mira, completé un desafío Oh, dos Dos desafíos Genial Mucha experiencia, ¿eh? Buah Subimos de Casi dos niveles ¿Verdad? Bueno No Un nivel y medio Un poquito más A ver Vuelta rápida Buah, no Eh Uh Por cien milésimas Por menos de cien milésimas Por cien milésimas Por cien milésimas Nos quitó la vuelta rápida Ismael Flipa Y nosotros le quitemos la vuelta rápida A Carlicox Por nada Por milésimas Por milésimas de nada Buah, tío Pues para terminar Quiero ver la lucha de nuevo Así que voy a verla ahora En cero coma Para terminar Quiero ver la lucha de nuevo Así que dejarme Que lo prepare Dejarme que lo prepare Por favor Os lo pido Y lo vemos No sé si se puede ver aquí Sí Se puede ver Bien Vale ¿Dónde fue la lucha? Vale Aquí tengo a Daniel delante Eh Dejarme un segundo Que lo estoy buscando Eh Cuando fue la lucha con él El adelantamiento Espectacular No, luego le mandaré un mensaje A Daniel Diciéndole Bueno Eh Vaya lucha que hemos tenido Espectacular, tío Espectacular No sé qué vuelta fue Estoy en la 27 Sería por ahí, eh Por la 28 O 29 A ver Cuando lo vea Lo reproduzco en directo Vale, chicos Yo soy nivel 5 del pase No, yo lo tengo bastante Subido ya De jugar bastante Vale, vale Fue aquí, fue aquí Fue aquí la lucha, eh Fue aquí Vamos a dar para atrás A ver Vale Lo dejamos aquí Os comparto pantalla, eh Mirad qué espectáculo En estado puro, chicos Mirad qué espectáculo En estado puro A ver ¿Cómo hacemos esto? No, aquí no Esto no me gusta Esto no me gusta Vale Eh, aquí Esto sí me gusta Vale Aquí lo tenemos, eh Aquí lo tenemos A disfrutar A disfrutar Este adelantamiento Que te quedas Loquísimo, eh Loquísimo Lo voy a reproducir ya, vale, chicos Está silenciado A disfrutar A disfrutar A disfrutar, chicos Con DRS Airs Adelantamos Aquí nos vamos Largos Se nos mete Por el interior Aquí le aguantamos Un exterior Impresionante Seguimos ahí En el exterior Y ahí cede Impresionante Increíble, tío Increíble 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 Lucha con Daniel Que ha sido así La más espectacular Que Daniel estaba ahorrando Airs Por cierto Que me imagino Que aquí Directamente Cuando se metió por el interior Activó Airs Y por eso Salió tan bien Porque mira que bien salió Aquí freamos un poquito más tarde La aguantamos en el exterior Y aquí en el siguiente interior Buah Se la hacemos Impresionante Increíble, tío Cuando tengo De verdad lo digo Cuando tengo luchas así Buah Me encanta, tío Cuando tengo luchas así En el Fórmula 1 Con una persona Que esté en un campeonato Que esté en un campeonato Y esa persona Sea limpia, tío Y puedas mantener luchas así Es espectacular, tío Es espectacular De verdad Pues nada, chicos Voy a dejarlo ya por aquí Que nada Ya os digo En 15 minutos Retransmito la primera categoría Así que en 15 minutos Vuelvo a estar en directo Así que lo dejo Por última vez Con la lucha Y despido directo Vale, chiquillos Chiquillos de mi canal Buah Impresionante lucha, eh Le mandaré un mensaje ahora A Daniel Y le diré Tremenda lucha, tío Felicidades Y eso que iba con lag, eh Iba un poquito con lag Aún así Hemos sabido Tener distancia, ¿sabes? Y respetarnos Así que nada Poco más, chicos Muchas gracias a todos Por estar Por aquí Conmigo Y nos vemos Nada A las 10 Hago todo directo Así que nos vemos A las 10 ¿Vale? Venga Hasta la próxima, chicos Chao, chao Chao, chao Chao, chao